Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki, puré flota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le pague El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it and just to let you know this Panani is undefeated Ayy, he say he really wanna see me more, I said we should have a date wear at the Lamborghini Cause I want i'm daddy Za reward, I'm kinda scary hard repeat, I'm like a whiskey bull But I'm a boss bitch who you gonna leave me for? Al VI modo I know class, these b***s istos bro' still I be talking that shit when I'm popping my GoPro, I'm a whole rich bitch and I workadaki I'm broke still, мой amor'll be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje, nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh What you say Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta, we can try Pero no one can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am beauty, I am close Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki